Nosotros tenemos la experiencia de que este sistema, así como está, actualmente no funciona. Entonces quiere decir que eso es un cáncer. Entonces para que se pueda solucionar el problema hay que estirpar el cáncer. Entonces tenemos que hacer los cambios correspondientes. Y eso es lo que le pedimos al Ministerio de Obras Públicas, a sus autoridades, que hagan los cambios correspondientes para que esto pueda continuar. Porque este es un trabajo que va a durar una semana, 15 días. Esto es un trabajo que va a durar meses. Entonces tiene que ir haciendo por etapas. Y se necesita gente realmente que pueda venir a hacer bien el trabajo. Así como dijo la Intendenta. Y eso, nosotros estamos de acuerdo con eso. Queremos gente que le quiera al departamento, que quiera su trabajo y que pueda hacer bien las cosas. En eso estamos y por eso estamos todavía acá. No vayan a creer todas estas personas que vinieron, dejaron su trabajo, dejaron sus casas, dejaron su familia, dejaron a sus seres queridos para venir a pedir esto. Y nosotros estamos en eso. Le estamos esperando. Y si nos viene, cerramos definitivamente la ruta. Si nos viene el viceministro o el ministro, nos vamos a abrir nosotros. Si no, 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 no. el cambio del cambio queremos cambio nosotros tenemos una región tomada por agentes más poco ahora en día con apenigo don rivero la oña la autoridad máxima en el departamento en obras públicas controlamos la tarea fuera porque si en la controlada de funcionarios puedan goya potas y verores aña controlar algo pero este señor cuando controla